Muy contenta, sí, con la esperanza de Dios, María Antísima, que yo pueda volver a al menos a medio caminar, sí, porque esto es muy triste, uno sentado en una silla y de la silla a la cama y de la cama a la silla. ¿De cuándo está así? Ya va cuatro, va cinco años, sí, señor, pero ahorita pues que se presentó la oportunidad de... Una hermana mía estuvo en el banco en visita con un cuñado, entonces ella fue la que lo vio, vio el mensaje de que el señor hacía prótesis, que no sé qué, entonces quedamos, digamos, a contarlo para ver, entonces así fue que se, sí. ¿Cómo le ha parecido el señor? ¿Cómo la ha tratado? Muy buena persona, sí, señor, tiene mucha paciencia, gracias a Dios y con la esperanza de Dios, a ver si puedo al menos medio, sí, moverme, sí.